Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Ocupa a Reinaldo Rueda y a los atacantes, pero lamentablemente el 0-0 pues muestra que todavía hay muchas falencias, no solamente técnicas, no solamente tácticas, no solamente pasa por el entrenador, también por los jugadores, pero especialmente hay falencias mentales, creo yo, y hablo en primera persona porque me parece que esta selección se le ha dado todo para estar mejor y lamentablemente no ha podido. Todos sabemos que Reinaldo Rueda tiene unas limitantes, tiene un estilo que de pronto a algunos les gusta, a otros no, pero también que es un gran trabajador, no en vano, ha pasado por equipos como el Flamengo, fue campeón de Copa Libertadores con Nacional, dirigió en mundiales a Ecuador y a Honduras y pues venía de una experiencia nada fácil en Chile y logró de cierta manera darle una forma a ese equipo nuevamente. Lo cierto es que Colombia cierra un año con unas buenas noticias, como es terminar en el cuarto lugar de la eliminatoria sudamericana, por encima de equipos muy duros como Chile, como Perú, como la misma Uruguay, pero también en déficit de gol, en déficit de puntaje y sobre todo con muchos problemas para anotar y para ganar en casa, en casa, le cuesta de local, ya Barranquilla no es esa fortaleza de otras eliminatorias y lo cierto es que el próximo 2022, que la eliminatoria además va a arrancar muy temprano en el calendario, ya vamos a contarle las fechas, pues esperamos que el remate sea muy bueno, tiene que ser casi que perfecto para que Colombia esté en el mundial de Catar. Sergio Cortés, un saludo para usted, ya han pasado algunas horas después de este partido contra Paraguay, yo quiero saber usted qué opina de Reinaldo Rueda, creo que ha sido el hombre que han puesto en la mitad de la plaza para que todo el mundo lo señale, todo el mundo lo juzgue, claro que es la cabeza de un proyecto, pero pues él no juega, él no define, él no tiene, o pues no puede meterse en la cabeza de los jugadores para que decidan mejor en esa última jugada. Lo cierto es que Reinaldo Rueda es el hombre, yo creo que es como aquí en Colombia hay una tradición ahorita que está finalizando el año y es la de tener un año viejo, un muñeco que personifica a un personaje y que lo llenan de juegos pirotécnicos, lo queman y que es como uno de los personajes que la gente quiere olvidar del año 2021, creo que así están tratando hoy a Reinaldo Rueda, de año viejo, criticado, a pesar de que nos tiene cuartos y recibió una selección casi que destrozada. ¿Cuál es su opinión? Un saludo. Hola Juan, un saludo para usted, para Julián que no siempre nos colabora y para todos los oyentes. Usted no lo pudo describir de una mejor manera porque más allá de los resultados, del estilo de juego que quiere implantar Reinaldo Rueda, que a muchos nos gusta, siempre va a recibir la crítica. Pero también tenemos que entrar a analizar un poco más de esos factores en los que Colombia está recayendo porque el partido contra Paraguay se me hizo muy parecido a lo que pasó contra Ecuador en casa e incluso en Asunción se me pareció mucho. Pero, hombre, Reinaldo trata de implantar una idea que acá, vuelvo y reitero, nos gusta de tener un juego directo dentro de lo que hemos visto y ayer vimos un poco más de eso con los cambios en el segundo tiempo de ir al ataque. Pero yo sí concuerdo con usted en el sentido que Reinaldo trata de plantear una idea, un estilo, un esquema táctico, unas funciones determinadas a ciertos jugadores, pero es que el problema recae puntualmente en definición para mí. Si ustedes me preguntan, más allá de que Colombia haya o no jugado con 10 durante lo que fue el 2021, Colombia sí generó opciones. El problema lo tenemos arriba porque ni Duván Zapata ha estado fino, ni Luis Fernando Muriel. Y bueno, Miguel Ángel Borja que regresó después de una lesión, no ha tenido ese toque que lo hizo ganarse la titularidad en el partido contra Chile. Ahora, hay que destacar también esa vuelta y que le quiero darle la derecha a Reinaldo porque él trajo una convocatoria que para muchos acá en Colombia es extraña. Sí, es raro traer en medio de eliminatorias a tantos jugadores nuevos, por decirlo así, entre comillas, que no están en el espectro de la selección Colombia, pero lo decía ayer fuera de micrófonos, si no es en este momento, ¿cuándo se le va a dar la oportunidad a esos jugadores? Víctor Cantillo ya había sido convocado, pero creo que de lo que se vio contra Paraguay específicamente es de los más destacados. Sin duda alguna hubo novedades, yo creo que a Reinaldo Rueda se le podrá criticar muchas cosas, uno puede tener quejas, tener reparos sobre muchas, pero no, creo que hay que reconocerle que ha hecho lo que está a su alcance en cuanto a convocatoria, como usted dijo, en cuanto a mirar las variantes contra Paraguay en este último partido, puso a Miguel Borja, luego metió a Duván Zapata, tuvo a James 80 minutos, para algunos dicen, ¿por qué sacar a James Rodríguez a los 80 minutos? Si estaba para 80, yo creo que le alcanzaba a los 90 si fuera trotando, y además que en la jugada específica y es un tiro libre, frontal al arco paraguayo, que todo el mundo dice, hombre, preciso sacó a James, pero bueno, son cosas de partido. Vamos a ir a Barranquilla, en Barranquilla está todavía la hora que estamos grabando este podcast, Jenny Gámez, la editora de Fútbol Red, ella estuvo en el compromiso, hizo todo un cubrimiento muy amplio para Fútbol Red, y pues la saludamos, Jenny, ¿dónde está usted? Cuéntenos a esta hora, y hablemos del partido, hablemos de su opinión sobre este compromiso, usted que estuvo en el Metropolitano, no supo cómo estuvo el ambiente, muy animado al principio, luego reproches de la afición contra el técnico y los jugadores, y pues presenció de primera mano este 0 a 0 contra Paraguay. Hola compañeros, saludos acá desde Barranquilla, todavía estamos aguantando un poquito de calor, aunque la verdad es que no ha estado tan intenso, recuerdo otras visitas previas en las que teníamos más calor, más intensidad en ese sol, que tan difícil es, y que además tanto miedo despertó en algún punto en los rivales de Colombia, esta vez ya, la verdad es que su día no ha estado tan caliente, pero especialmente en la noche del partido, fue un clima bastante amable, básicamente para el rival, uno entiende que también los colombianos, los mismos jugadores nacionales se desgastan y eso, pero yo insisto que es una gran ventaja jugar a esa hora a la que está jugando Colombia, a las 6 de la tarde ya, la realidad es que la presión del clima se pierde, así que, bueno, digamos que esto tampoco es la explicación de lo que vimos en este 0 a 0, que todavía nos está doliendo tanto contra Paraguay, pero sí es un tema que se dejó perder, no sé si es un acuerdo entre los jugadores y el entrenador, ellos lo deben tener más claro, pero la realidad es que el clima a la hora del partido era una brisita muy suave, una situación bastante tolerable para jugar al fútbol. Voy a pasar entonces a hablar de dos temas que me parecen que son importantes, digamos que no se trata aquí de destruir y de pensar de una forma fatalista, porque por muy negativo que uno quiera hacer, basta mirar la tabla de posiciones, y está ahí Colombia en el cuarto lugar, a esta hora, cuando termine este año, estará clasificado al Mundial de Qatar 2022, así que ahí no quisiera hacer el énfasis. Dos cosas que me parece que son valiosas, la primera, creo que esta vez tenemos al menos ocasiones de gol que lamentar, que es mucho más de lo que pudimos decir en ese partido gris contra Ecuador, me parece que eso es bueno, el equipo ganó en generación de juego, encontró regularidad, me parece que ahí ya en el trabajo puntual del entrenador, cuando vimos los titulares en el papel, era una nómina muy ofensiva, después pasa lo que le pasa siempre al técnico Rueda, que durante el partido hace unas lecturas, a veces precipitadas, él mismo lo dijo en la rueda de prensa, tal vez se afana mucho para darle la vuelta al cassette, unas veces como que no tiene el timing, unas veces se afana mucho, como esta vez, tres cambios para arrancar el segundo tiempo en un equipo que estaba generando y que estaba operando, tal vez fue un ataque de ansiedad, y otras veces es porque se demora demasiado en algunos otros ajustes que se ve, que uno puede verlos desde el campo que son necesarios. Digamos que esta vez, como digo, al menos tenemos ocasiones de gol erradas, que eso ya es algo en lo que gana el equipo y tiene mucho que ver con la presencia de James Rodríguez, que creo que en lo que pudo dentro del trabajo espeso que hizo la Selección Nacional en el Estadio Metropolitano y teniendo en cuenta su situación física, que no era la mejor y todo el mundo lo sabía, me parece que hasta donde estuvo aportó lo que se esperaba de él, que era ese pase filtrado, encontrar centros que fueran más precisos, otra cosa es que sus compañeros los desperdiciaran. Creo que digamos que de ahí se puede salvar eso y que además se mantiene el cero en la puerta propia, que eso no es un detalle menor cuando uno se compara con otros rivales directos como Uruguay, por ejemplo, que viene de recibir cuatro goles de Brasil y acto seguido viene de recibir tres de Bolivia, así que esos detalles cuentan y es importante mantener esa seguridad defensiva, más allá de que en el arco de al frente no se está haciendo bien la tarea. Detalles para preocuparnos después de este partido, pues sin duda esta anemia goleadora son ya cinco partidos sin anotar, es demasiado para un equipo que quiera estar con firmeza, con seriedad en una Copa del Mundo, es muy difícil ir sumando de a uno porque eso se vuelve después en contra, el equipo va perdiendo seguridad, va perdiendo confianza, los jugadores, los mismos goleadores pierden también un poco de eso que se necesita, de esa sangre fría que se necesita cuando están frente al arco rival y eso termina siendo mella, eso no es bueno para el clima interno del equipo. Y tenemos este asunto de pasar de una discusión en la que no generamos nada como contra Ecuador a este momento en el que generamos poco, sigue siendo poco, pero en algo, insisto, mejoramos. Y lo que no hicimos bien esta vez fue la finalización. Tuvimos un par de intentos de Baloyes, de Zapata, incluso de Luis Díaz y no supimos hacer bien el final, la puntada final, no supimos terminar eso que se creó con suficiencia. Así que esa sigue siendo la cuota pendiente, esa sigue siendo el lunar del equipo. Vamos a ver de qué forma encuentra el técnico Rueda en estos dos meses que vienen una solución. Hay que decir que está el atenuante de tener cinco bajas para esta convocatoria, incluyendo ese que finaliza bien, que es Falcao. Pero sí digamos que tampoco se puede volver una excusa. El equipo sigue siendo muy espeso, muy denso en su salida y la verdad es que terminamos como terminamos contra Paraguay sin siquiera ensuciar el uniforme del portero rival. Así es, Jenny Gámez desde Barranquilla, con todo el análisis de este último partido en la eliminatoria. Va a quedar ahora un poco más de dos meses para mirar cómo va a llegar Colombia a las últimas cuatro jornadas. Sergio, el 27 de enero, Colombia volverá a retomar estas clasificatorias y va a ser local, que yo no sé si eso es bueno o es malo, teniendo en cuenta los últimos resultados. Pero hay que ganar, otra vez hay que volverlo a decir, hay que ganarle a Perú en Barranquilla el 27 de enero y pues esperar a ver qué jugadores van a estar habilitados. Hay que tener en cuenta y hay que ser justos con Reynaldo Rueda y es que no ha podido tener un grupo completo, siempre ha tenido bajas importantes en su nómina, no ha podido una formación tipo, porque siempre falta Falcao, ha faltado James, esta vez faltó Juan Fernando Quintero, sacó un punto en estos dos partidos sin su defensa titular, no estuvo Jerry Mina, no estuvo Carlos Cuesta, volvió a faltar Estefan Medina, volvió a faltar Falcao, Juan Fernando Quintero, en otras el ausente fue Miguel Borja, James Rodríguez, que pues prácticamente fue debutante, entre comillas, en el proceso de Reynaldo Rueda, pues sabemos que tiene mucha experiencia, pero era la primera vez en la era de Reynaldo Rueda. Ojalá en enero Sergio tenga un grupo más amplio y tenga todos sus jugadores en buen nivel, o por lo menos médicamente aptos para que puedan estar en esta convocatoria. Sí, Juan Pablo, y es que si uno se pone a analizar, usted bien lo ha dicho, las vueltas que ha tenido que darle Reynaldo a la nómina, confeccionarla, mirar que este jugador está sancionado, que este está lesionado, por X o Y motivo, y específicamente quizás en la zona defensiva, donde había encontrado esa tranquilidad, en la que él trataba de buscar alternativas, pero encontró encuesta ese sosio ideal para Jerry Mina, porque incluso vimos que Davinson Sánchez no viene con tanto ritmo en Inglaterra, y se le nota, se le nota en los cierres, en la manera de atacar las pelotas, incluso un balón que dejó vivo para que Almirón rematara y pegó en el palo, entonces es, da un parte de tranquilidad, en el sentido de que, bueno, Colombia está dentro de los cuatro momentáneamente clasificados, pero preocupa mucho es el golpe, el punch, como se dice, que tiene Colombia, porque en lo que va del proceso de Reynaldo Rueda, de los 17 partidos que se han disputado este año entre Copa América y eliminatorias, tan solo se han ganado cuatro encuentros, y son 10 empates, entonces, en principio, me acuerdo mucho que decíamos que no era tema de generación, que una falta de 10, pero si nos pusiéramos a escarbar partido a partido, ¿cuántas opciones tiene Colombia? Ahí nos damos cuenta que el problema es más de eficacia, de que nuestros delanteros no la están metiendo en la selección Colombia, algo está pasando, ahí sería bueno que estos dos meses Reynaldo tratará de aprovechar de una u otra manera, ya sea desde la virtualidad, o directamente a las concentraciones de los jugadores y sus equipos, para trabajar y hablar de ese tema, porque el gol preocupa, ahí el gol puede estar perjudicando a Colombia, pese a que todos, todos los resultados a la tricolor, se le dan en todas las fechas. Sin duda, hay que también decir, y antes de que usted me diga la tabla de posiciones, y la próxima fecha, hay que también decir que esta eliminatoria sudamericana es muy en particular, por la pandemia, porque, por ejemplo, en el último tiempo no ha habido partidos amistosos, y pues siempre son importantes este partido entre fechas y fechas, allí se van formando los equipos, allí van mostrándose algunos jugadores, no, esto ha sido en el último año y medio, conco recorre entre clubes, entre selecciones, problemas, por los calendarios, trabas, porque en cada país hay unas normas médicas, hay unas normas sanitarias, entonces no ha sido fácil realmente esta eliminatoria, no solamente para Colombia, para todas las elecciones, creo que Brasil y Argentina, que históricamente han sido superiores a sus demás rivales en Sudamérica, en las eliminatorias, pues son la excepción a la regla, Argentina y Brasil ya están clasificadas al Mundial, pero si usted revisa, el nivel es muy bajo, y la crisis de gol en varios equipos es muy grande, por ejemplo Uruguay, imagínese Uruguay de Cavani, Luis Suárez, de Darwin Núñez, de tantos jugadores que tienen por el mundo, Chile, imagínese Chile, doble campeón de América hace unos años, no fue a Rusia, y no ha podido levantar todavía con todas sus figuras, Vidal, Claudio Bravo, Alexis Sánchez, bueno, es decir, esto es una problemática de Sudamérica, estamos viviendo las peores eliminatorias de mucho tiempo, por nivel, porque realmente lo muestran todos los equipos, tanto así que Colombia es cuarta, es decir, después de Argentina y Brasil, solo Ecuador ha tratado de sacar un poquito la mano, además tiene ahorros del 2020, en el 2021 tampoco es que haya cosechado muchos puntos, como uno creería, pero sin embargo ya sacó una luz, y prácticamente que tiene casi que un cupo asegurado, pero de resto, mucha crisis, vamos a ir otra vez nuevamente a Barranquilla, Jenny tiene una opinión muy importante sobre el comandante de este barco, Reinaldo Rueda Rivera. Bueno, pasamos a los pecados del entrenador, qué pena el ruido que puedan estar escuchando, pero como les contábamos, estamos en el aeropuerto en Barranquilla, sí hay una cosa que me parece que es importante resaltar, y es que en este momento el técnico está siendo reflexivo, y está siendo autocrítico, y eso es bueno, eso es un principio de solución, para lo que viene, y para la selección nacional en los próximos meses, digamos que es atribuible al entrenador, varias cosas que no quedaron del todo despejadas en este partido contra Paraguay. Lo primero sí es una confianza en jugadores a los que él mismo ha señalado, como que no llegan bien fuertes físicamente a tope, aquel 500% del que él mismo hablara y que él mismo hiciera célebre, hay varios jugadores que no están así, y a pesar de que él lo reconoce, termina dándoles un voto de confianza, directamente el caso de Miguel Borja. En la rueda de prensa previa había dicho que el jugador no había llegado a esta convocatoria como se esperaba, lo que hacía pensar que tal vez pudiera tener minutos y no necesariamente fuera titular, pero lo apostó por él como titular, y en eso se contradice, y en la cancha se vio que efectivamente el técnico tenía razón, el jugador no estaba a tope, no estaba como se esperaba para un partido con tanta exigencia y con tanta necesidad. Eso me parece que es un primer error. El otro punto que se parece mucho es lo que pasa con Muriel. Luis Muriel es verdad que ya está recuperado de su problema físico, pero no parece que sea muy consecuente, al menos en este partido, entrar con un jugador que no viene teniendo continuidad, por encima de otros que pueden tener más experiencia, más cancha, el caso de Santos Borré. Esa fue una decisión que no quedó del todo clara, y una equivocación tal vez en el manejo de la situación de parte del entrenador. Ya decíamos antes que haber metido tres cambios en el minuto 46, en un equipo que apenas estaba arrancando, y dándole ahí la posibilidad a un jugador como Baloyes, que no tiene el rodaje con esta generación, que es un jugador absolutamente nuevo, en una situación absolutamente apremiante, pues termina haciéndole más daño a ese jugador de lo que se esperaba. Seguro que la intención del técnico era muy buena al apostar por Baloyes, al final es un jugador que tuvo una opción clara de gol, así que digamos que ahí estaría cumplido lo que quería hacer el técnico con ese ingreso. Pero sí fue todo el tiempo una rueda suelta, una ficha que no cazaba en el engranaje del equipo, y eso se le notó y puede ser que le pese al jugador para una próxima convocatoria, si es que lo tienen en cuenta. Eso de meter tanta gente de un momento a otro también desarma mucho el plan, en un equipo que, como digo, estaba generando y estaba haciendo un trabajo aceptable en el primer tiempo. ¿Cuál es el otro punto en el que uno pudiera señalar al técnico? La situación de James. James, como decíamos, hizo lo que pudo dentro de las limitaciones físicas con las que llegaba esta convocatoria, pero digamos que no encontró Rueda ni una posición que fuera ideal para él, ni un manejo que estuviera a la altura. Recuerden ustedes que James estaba volviendo en ese partido después de un año y después de una sucesión de señalamientos entre él y el técnico Rueda. Al final no termina como cuajando bien esa situación porque justo cuando está asociándose mejor, justo cuando está metiendo las pelotas filtradas que se le pedían, el técnico decide que sale el jugador. Eso va en contra no solamente del juego del equipo en ese instante, sino que hay que ver cuál es el efecto para el futuro de una decisión así, que es una decisión polémica, que la forma como sale James es evidente que no le gusta el cambio y eso puede terminar otra vez minando esa relación que apenas se está volviendo a armar. Entonces hay que ver el manejo que el técnico le vaya a dar a esta situación que al final no salió como se esperaba. Y al final también es una situación de ver al entrenador una y otra vez tratando de encontrar alternativas en el ataque sin llegar a consolidar una idea que al menos se vea un poco más clara. Se sabe que con un jugador como James ahí se puede hacer una diferencia, pero siguen sin aparecer los complementos, siguen sin aparecer los finalizadores. Ya mencionamos el caso de Borja y de Muriel que fueron titulares esta vez, pero tampoco aparecieron sus lucciones cuando llegó al campo un hombre como Roger Martínez, que le funcionó bien en la altura, pero después ya no le ha dado tanto resultado. 10 minutos es casi injusto para juzgar a un hombre como Cristian Arango, que llegó casi sin tener mayores opciones. Pero todo eso parte de una idea clara de ataque que no está consolidada, que los jugadores todavía no saben cuál es el sistema ofensivo, cuál es su rol una vez tienen la pelota. Digamos que esa idea no parece que esté muy bien asentada en el grupo y eso le está jugando en contra al entrenador. Al final la consecuencia directa de no tener ese plan es cinco partidos sin hacer golpes. Así que ahí hay que ajustar algo, ahí hay que creer en un plan y mantenerlo y no pecar, como dijo el propio Rueda, en la Rueda de Prensa, valga la repetición. Como dijo él mismo en la Rueda de Prensa posterior, no pecar de ansiosos, porque esto todavía está abierto, como decimos, a pesar de que no lo haga bien Colombia, los otros resultados se le están dando, esto todavía está mucho, mucho por escribir, es una eliminatoria que se está nivelando, la verdad, por lo bajo. Así que eso está jugando en favor de un equipo que lleva tanto tiempo sin hacer gol, pero no va a ser siempre la fórmula. Así que aquí hay que encontrar una idea, un plan en el que de verdad todos crean y que empiece a dar resultados, que sea lo que necesita el equipo. Muy bien, esperando que a Reinaldo Rueda se le den las cosas en el 2022. Recordemos, Sergio, 27 de enero en Barranquilla, Colombia, Perú. Va a ser el primero de los últimos cuatro partidos, de las últimas cuatro finales que tiene la selección para clasificar al Mundial de Qatar 2022. ¿Qué más viene para Colombia? Juan Pablo, después del partido contra Perú en Barranquilla, donde es necesario ganar para seguir ahí en ese cuarto puesto, va Argentina el primero de febrero a visitar al albiceleste. Ya clasificado, uno dirá, pueden estar relajados, pero quieren seguir sumando. Claro, claro. Además que tiene un invicto bastante grande. Es un fantasma para Colombia y Argentina, ¿no? Yo creo que más que Brasil, el fantasma de Colombia en los últimos años ha sido Argentina. Estamos hablando de que con José Pekerman, por ejemplo, que fue la época más importante de la selección Colombia, no se le pudo ganar ni en Barranquilla ni en Argentina. Carlos Queiroz le ganó en la Copa América. En la Copa América también ya le habíamos ganado nosotros a Colombia, a Argentina, perdón. Entonces, pues, es importante, pero no es tan importante como la eliminatoria. Le tengo un dato. Usted sabe que Lionel Messi ha sido centro de polémica, de discusiones, entre la AFA, la Federación Argentina de Fútbol, y el Paris Saint-Germain, su nuevo club, ¿cierto? Sí. Parece, y eso lo especula la prensa argentina en estos días, y es que para los últimos cuatro partidos de Argentina, Lionel Messi no vendría. Yo no sé si eso es bueno, me parece que es una buena noticia para que la selección Colombia lo dejarían simplemente que se adapte ahora sí a su club, ha jugado hasta el momento más en Argentina que en el mismo Paris Saint-Germain, que pagó un billete muy grande por Messi. Entonces, van a dejar que en enero y febrero, pues, el jugador se adapte, juegue la Champions, se vuelva realmente importante, no tenga lesiones, y luego sí, ya cuando se tenga un calendario definido, cuando haya un sorteo, y se tenga programado los partidos amistosos, los de preparación para el Mundial, pues ya vuelva a la selección argentina. ¿Cómo ve esa noticia? Para la defensa de Colombia y de llegar a ser así, es tranquilidad porque es el jugador desequilibrante, el que puede estar rodeado de cinco defensores encima de él, pero lanza una genialidad o ve un pase muy bien filtrado y quiebra todos los esquemas, por más de que Colombia le haga un seguimiento a Messi, siempre va a tener la ventaja, siempre está un metro adelantado del jugador que lo va a marcar. Entonces, Colombia tiene que aprovechar, si Argentina va, no solo a Messi, sino si va a empezar a rotar toda la nómina, tiene que aprovechar porque el calendario, uno diría es fácil, pero no es fácil. Y a mí se me hace que en Argentina es obligación buscar una victoria, que es muy difícil, pero es obligación. Sin duda. ¿Después de Argentina qué viene? Porque ya ahí quedarían solo dos partidos. Volvemos a Barranquilla el 24 de marzo contra Bolivia, que está sorprendiendo y puede dar la sorpresa en las eliminatorias. Y ojo al partido de cierre, Venezuela-Colombia en Caracas, 29 de marzo. Bueno, pero esos dos partidos, ustedes los ponen como Bolivia puede dar la sorpresa, y ojo a Venezuela, que sí. Ojo, ojo porque... Para mí es un tráfico, pero no, o sea, dejémonos de cuentos. En el papel tienen que ser seis puntos. Tienen que ser, pero... Bolivia es muy fuerte y está todavía en la pelea, pero porque gana en La Paz. No le ganó a Colombia, y eso la gente no lo dice, y eso la prensa no se lo otorga a Reinaldo, sino que dice que no, que cómo fuimos a empatar en La Paz, y viene de golear a Uruguay, goleó a Chile, bueno, en fin. Le ganó a Perú, mejor dicho. Le ganó a todos en La Paz, menos a Colombia, pero pues no se lo dan. Ahí tiene que ser tres puntos, en serio, eso no hay excusa. Pues Bolivia no es, no puede ser el coco de Colombia. Y Venezuela, claro que es un partido complicado, obviamente, pero pues si queremos clasificar a Qatar, tendríamos que ganarle al colero de la eliminatoria, ¿o no? Esos dos son obligación, desde donde se le mire, son selecciones difíciles por cómo se plantean cuando juegan Colombia, y el partido que usted reseñaba contra Bolivia, toda la crítica recae siempre sobre Reinaldo, porque es el que, lo que decíamos al principio, elabora la nómina, pero creo que deberíamos mirar más qué pasa con los delanteros. Volviendo al tema, el partido en Caracas, ese partido es para mí el definitivo, porque simultáneamente y seguramente va a ser así, va a estar jugando Chile contra Uruguay, otro partido que va a ser determinante. Sí, bueno, esperemos a ver cómo va a ser, pero va a estar muy bueno ese remate de la eliminatoria en enero, febrero y marzo, ¿sí? Exactamente, las dos primeras, el, bueno, la primera del veinte, veintidós, el veintisiete de enero, primero de febrero, veinticuatro de marzo y veintinueve de marzo. La tabla de posiciones, hoy, ya después de que ha terminado este año, antes de darle la tabla, lo invito a Sergio a que haga una última análisis, o una última consideración, porque yo quiero dar el mío. Brasil clasificado, treinta y cinco puntos, Argentina clasificada, veintinueve puntos, y tienen ambas selecciones un partido pendiente entre ellas dos, recuerden aquel partido que no se jugó en Brasil. Ecuador, tercera con veintitrés, prácticamente también ya está perfilándose a Catar. Y aquí empieza la lista de equipos de muy bajo rendimiento, pero que están luchando por un cupo directo y por un cupo al repechaje. Colombia es cuarta con diecisiete puntos y menos uno en la diferencia de gol, eso lo salva y eso hace que supere a Colombia, a Perú, perdón, diecisiete puntos y menos cinco tienen los dirigidos por Ricardo Gareca. Por fuera del mundial hoy están Chile con dieciséis puntos, Uruguay también con dieciséis, pero una diferencia de gol de menos siete, y Bolivia con quince puntos. Paraguay matemáticamente pues tiene alguna posibilidad, trece unidades, pero es muy difícil. Y la única eliminada, ojo, podrá venir Peckerman a dirigirla, podrá ser la selección que se la juega toda contra Colombia, pero es la última de la eliminatoria, siete puntos para Venezuela, solo dos triunfos en catorce partidos. Esa es la tabla de la eliminatoria. Sergio, yo quiero que usted haga una última consideración porque estamos cerrando la eliminatoria por este año, puede ser de la clasificación sudamericana o de la selección colombiana. Juan Pablo, de Colombia, porque hay que hablar un poco de lo que ha sido el año y pues obviamente y para dato también estadístico, Colombia llegó a ocho empates y muy pocas selecciones han clasificado y creo que Colombia superó el umbral del equipo que ha logrado más empates en las eliminatorias sudamericanas. Sí, se ha mostrado muy bajo nivel pero ojo acá al gol diferencia. Colombia menos uno, Perú menos cinco, Chile menos uno. Ahí creo que el duelo directo va a ser contra Chile porque Uruguay viene en un recambio generacional pero el fútbol tampoco le ayuda. Entonces, creo que la batalla real en la cancha por ese cuarto lugar va a ser contra la selección chilena porque se la van a jugar todas y por el gol diferencia ahí. Incluso en el partido de entrada del veinte veintidós Colombia tiene que llegar a socavar y acabar a Perú también desde el gol diferencia. Ojalá en ese partido se abra el arco. Ojalá sea así. Mi reflexión final esta vez no va dirigida a los delanteros por su falta de gol al medio campo por su falta de creación a Reinaldo Rueda por sus errores que haya cometido en estos diez partidos de eliminatoria. Mi crítica y mi reflexión final va dirigida a la dirigencia cabezada además por Ramón Yesurún presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Cuando José Pekerman dejó la selección Colombia luego del Mundial de Rusia dos mil dieciocho empezamos a dar bandazos bandazos desde la dirigencia. Se tuvo un técnico interino Arturo Reyes que ni fue ni fue en la sub-20 pues mucho menos ni fue ni fue en la selección de mayores además era un interino era simplemente un pasajero un técnico pasajero y se dio mucha gabela mucha gabela mucho tiempo sin que Colombia tuviera un técnico en propiedad eso hay que tenerlo en cuenta. Luego llega Carlos Queiroz que fue un técnico pues fue una buena intención fue una revolución muy querido el entrenador asistió a cuanto coctel hubo de los patrocinadores trató de hacerlo mejor en su trabajo eso nadie se lo va a quitar nunca pero al primer resbalón a la primer goleada que aquí en Colombia llamamos saca técnicos la dirigencia no tuvo los pantalones no tuvo el pulso para mantener al entrenador entonces lo sacó y Reinaldo Rueda es una consecuencia de ese 6-1 de esa falta de apoyo y de respaldo directivo y no sabemos qué más había detrás porque lo siguen negando problemas entre el plantel entonces la fácil fue sacar al técnico porque ese es el pensamiento del directivo colombiano sacar al técnico cuando los resultados no se dan no mantener un proceso y vino Reinaldo y en un año con todo lo que haya que discutirle es bienvenido con todas las críticas son bienvenidas pues nos tiene cuartos en una eliminatoria bastante mediocre mantuvo al equipo invicto por varias fechas eso no se lo quita a nadie la culpa aquí es compartida entre jugadores cuerpo técnico pero por favor no se olviden de meter a un tercer involucrado la dirigencia del fútbol colombiano con esa reflexión de Sergio Cortés de Jenny Gámez y de Juan Pablo Arevalo les agradecemos que nos escuchen siempre en este podcast de Contraataque también a Julián que es la persona que está siempre con la paciencia ahí detrás del micrófono nos estamos escuchando próximamente porque además ya viene el remate de la liga vienen los cuadrangulares finales viene diciembre con un título para el fútbol colombiano a ustedes gracias y estamos muy pendientes estén por favor pendientes de www.futbolred.com del podcast y de todas las noticias de fútbol colombiano e internacional que nos escuchen y de todas las noticias y de todas las noticias de la ciudad y de todas las noticias